Ay, esto está riquicito y está bien refrescante. Bueno, mi gente, me encuentro en Aquamarina Beach Club nuevamente con mi querida amiga Carmen Valerín, que ya esté en su casa. Bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Un placer verte otra vez aquí. Nosotros estamos bien contentos de tenerte aquí porque eres una mujer emprendedora y a mí me encanta eso. Las mujeres al poder que están haciendo cosas, están haciendo la diferencia. Pero quiero que nos hable sobre esa nueva modalidad de aquellas personas que no somos tomadores mucho de alcohol y que nos gustaría pues tomarnos diferentes tragos, ¿verdad? Pero por la cantidad de alcohol, pues no lo toman. Pero háblanos de esta nueva modalidad. Bueno, sí, pues ahora en el nuevo trend tenemos lo que le llaman Mocktails. Y los Mocktails son básicamente Spirits que los están haciendo ahora, pero sin el alcohol. Muchos de ellos lo hacen de la misma manera que hacen el alcohol, pero le sacan la porción que es el alcohol como tal, ¿no? Y entonces muchos de ellos son ketones, bajos en calorías, bajos en azúcar. Y entonces pues en esa aprovechamos de que no tienen alcohol y cambiamos un poco las recetas y muchos de ellos saben, no lo disfrutan como si fueran los verdaderos. Ahora mismo lo que estábamos probando ahora, háblanos sobre este trago. Pues esto es una daquiri y pues usualmente lo preparan con ron, diferentes tipos de ron, ¿no? Y entonces pues el que nosotros estamos usando es un ron alternativo y tiene mucho sabor de ron. Sabe más como un ron blanco. Y la receta es prácticamente igual. El mismo se le utilizan las dos onzas de alcohol y en este serían las dos onzas del alcohol alternativo. Wow, de verdad que me encanta. Como tiene que estar bien refrescante. Veo por allí que ahí tenemos una margarita. Ay, sí. La margarita es algo bien especial porque pues la margarita de tequila, pues esta alternativa es una buena opción. La tequila pues tiene este after-save, este sabor como si fuera la tequila. Y este prácticamente se utiliza la misma receta, menos el cheque. O sea, que no se le incluye porque pues ese también tiene alcohol. Y háblanos sobre el otro mojito, que a mí me encantan los mojitos. Los mojitos, imagínate, aquí en Puerto Rico, pues estamos aprovechando de que este ron es muy bueno y tiene buen sabor y lo estamos utilizando con los mojitos. Si utilizamos los jugos naturales, inclusive en algunos que sean quietos, bajos en azúcar, pues el trago completo puede ser quieto. O sea, personas que tengan azúcar alta o que estén a dieta, que estén buscando tragos en bajas calorías, nosotros utilizamos hasta el 5% lo hacemos con azúcar alternativa. Y realmente lo que te motivó entonces a traer esas bebidas aquí y hacerlas aquí porque en Aquamarina Poobar, fue eso mismo, dándole la alternativa a aquellas personas que no les gusta consumir alcohol y entonces dicen, no, yo no me voy a tomar ese, no puedo pedir un trago porque yo no tomo alcohol, pero ahora no se van a poder privar porque realmente pueden consumir desde una margarita, un mojito, este, ¿cuál fue el, 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 el daiquiris también, que muchas personas yo sé que les gusta, pero que entonces, y los que están también cuidándose en la dieta, también por las calorías. Pues sí, nosotros estamos enfocándonos un poco más en el wellness, es un hotel donde ofrecemos jugos naturales, jugos verdes y tragos, pues nosotros ofrecemos gluten free, keto, dairy free, so hay muchos de los tragos que nosotros hacemos que usan leche, y nosotros utilizamos esta alternativa de leche, al igual que con gluten, tenemos cervezas que son gluten free, cervezas que no tienen alcohol, so como el, el enfoque de nosotros es más el wellness, el mejor es estar, y pues tenemos muchas personas que vienen, que ya sea por salud o por, o porque están en una dieta, no pueden tomar alcohol, pues nosotros tenemos todas esas posibilidades aquí para, para poder brindarle la variedad y así no sentirse mal cuando están con otras personas tomando, ¿no? Porque no se siente diferente, tiene que tomar algo diferente, y así pues los tragos se parecen. No, me encanta el concepto, me encanta que hayas traído esa nueva modalidad para acá, para Puerto Rico, porque he tenido la experiencia que, eh, tengo amistades que me han dicho, no, no podemos invitar a Eli, porque Eli no ve igual que nosotros, y entonces me quedo rezagada, y si me invitan, pues entonces a veces me siento mal porque están consumiendo unos tragos que no los puedo tomar, ¿verdad? Y me siento mal, así que me encanta, y sabes que voy a estar aquí todo el tiempo metida, porque ya no me voy a sentir mal cuando venga con grupos de amistades, ellos pueden pedir, y yo también, entonces estaría consumiendo lo mismo, pero con poco alcohol. Claro que sí, nosotros estamos, vamos a estar haciendo hasta la Bloody Marys, que muchos hacemos aquí para los brunch, en los weekends, así que aquí pueden, tienen diferentes alternativas para, si no tomas alcohol, este es el sitio para venir. Eso es así, y vamos ahorita a decirle a Diego, ¿verdad? Que nos prepara unos martines, para que la gente vea también, hasta martines, gente, que tenemos aquí, este, con esta nueva modalidad, con estos nuevos productos, que están trayendo para acá, así que tienen que, cuando ustedes vengan al rincón, tienen que visitar Aquamarina Beach Club, y aquí también tienen, miren, tienen la piscina, tienen la barra, hay restaurant, se pueden quedar, y verdaderamente, esto es un paraíso, y más, también, que ellos están bien pendientes, a lo que tiene que ver todo, con la salud, la dieta, porque hasta, las comidas y todo, son producidas, con productos naturales, y frescos, al momento, nada congelado, así que, este es el lugar, para pasarla bien, para pasarla en familia, y también mantener la línea. Eso es así, es muy importante, porque hoy en día, pues muchas personas, se están cuidando, pues la salud, y, pues este, cuidando las azúcares, y los carbohidratos, y aquí queremos, que todo el mundo goce, y tome rico, pero, vamos a bajar las calorías, todos nuestros tragos, donde podemos bajar las calorías, a las leches, a los vinos, y a todos los alcoholes. Bueno mi gente, ya ustedes escucharon, a mi querida amiga Carmen Valery, de Aquamarina Beach Club, nuevamente, cuando ustedes estén por rincón, si usted llega a rincón, y no llega a Aquamarina Beach Club, usted no ha visitado rincón, así que, los esperamos. Gracias, por estar en tu casa. Y esto fue, Unos comillas con él. Chau, Chau. 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 ¡Gracias!